Vamos, salimos aquí, estamos viendo el barrio. ¿Pero dónde está ahí? No, 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 tranquilo. No, estamos aquí esperando. Yo estaba haciendo el BIP ahí. ¿Te gustaba para la casa? Sí, para la casa. Salimos del BIP que es el mundo libre. Tú sabes que no somos los calopletones. Está bien, me dicen que está la llave. Buenas noches para la casa. Vamos a ver. Explíqueme esto, caballero, que te llevas ahí. Es una fiesta. ¿Qué fiesta? De allí. De allí, ¿de dónde? De la discusión. Ya, ahora voy a hablar yo. ¿De dónde tú vienes? No, porque ninguno habla, nada más. Creo que esto está allá acá. ¿De dónde tú vienes? 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 ¿Ustedes saben decir en español? Sí, de verdad. Es una fiesta, estábamos una fiesta. ¿De verdad? ¿De dónde? ¿De aquí? ¿Cómo se llama? ¿De dónde? Está bien. De otra manera para la vida. Es una fiesta. Déjenme los papeles toditos, ustedes que están aquí. Vamos a hablar ahora ustedes. Yo dejé la mía en la casa. Yo lo pego con la libertad. ¿Tú estabas preso? Sí. Yo salí, me le lavado. ¿Y por qué tú estabas preso? Tengo las cosas que están dando para buscar para la vida. ¿Puedo poner las cosas que no están allí? ¡No, no, no! ¡Era vas a llorar! ¡No, no! ¡Yo salí! Oigan, no te lo compré a nadie. ¡No, no te lo compré a nadie! ¡Es que no lo compré a nadie! ¡Yo! ¡Que no lo compré a nadie! Te lo compré a nadie? ¡Si! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¿Dónde tiene nada? No lo tengo a pasar por aquí también. ¿Usted revisa en la cabina? ¿Esta guapo? Sí, a dónde puede. ¿Revisan esta mesa? ¿Esta guapo? Está de salida. No, no. No basta. Yo creo que está ahí o está guapo. ¿El que está guapo y lo compende? Dios mío, y yo dejé un niño en la casa. No, no, no. No, 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 no. Yo también, diventé muchachos de la casa. Dios mío. No, 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 no. ¿A qué? ¡A 4, 27! ¡Ya está bueno! ¡Gracias! ¡A la mucha, la mucha, la más! ¡Y tu chico, todo esto está bien! ¡Gracias! ¡Eto muy bien! ¡Ya está bueno! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y también lo felicito a ustedes por su buen servicio, por su buen trabajo. Ya es un poco tarde, debe ser como la 1 y medio. ¿Qué hora es? No, no, más de la 1. ¿Qué hora es? No, más de la 1. No, más de la 1. No, son las 4. ¿Está 4? No, no, ya está bueno, ya está bien. Ya está bien. Ya tú para eso. Ya, ya, también está. Nosotros vea, somos de ley, igual que ustedes. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Ustedes están haciendo su trabajo y también tienen que disfrutar como familia. Y ustedes están lejos de su familia por estar atendiendo a nosotros. Quizás ustedes quieren orestar con su familia y no pueden, porque hay un grupo de gente grande. Si ustedes necesitan ayudemos con algo, con la bocina o algo, como dice. Ya, ya, no. Ya no, vamos a llevarla para ahí. ¿Qué o empire? La cuatro è... La qué? La cuatro è... La cuatro è di mare 2 ¿Qué número è? Paño. Ya está buono ya, se acabó la turbo. Bueno... Es me di culpa, Considero. Hay un patrón. Ampy la control. Entro a d Monday, monitoring. Ah, bien. ¡Gracias!